¿Qué es la trompeta barroca? Soy Gustavo Gargiulo, me especializo en el corneto y aunque este es el principal instrumento de mi actividad mi herencia viene de la trompeta, de la trompeta barroca y hoy en día es un instrumento que me interesa muchísimo y también un instrumento que secunda mi actividad musical En el campo de la música antigua trabajamos mucho la retórica y la improvisación y dentro de lo que significa la retórica damos mucha importancia a la calidad del sonido o sea, a las vocales y a la articulación, o sea, a las consonantes ambas cosas constituyen nuestro vocabulario y es también lo que nos interesa al acercarnos al elegir un instrumento y en mi caso, al encontrarme con esta trompeta barroca me he encontrado con un instrumento que responde a estas características un instrumento que, debido a su manufactura, a sus espesores y a sus medidas me da un sonido claro, una articulación muy parlante lo cual me acerca muchísimo al corneto y sobre todo a la voz humana que es el ideal que debe respetar todo músico haciendo repertorio antiguo como dice Silvestro Ganassi en el Tratado de la Fonte Gara así como el perfecto pintor con colores puede representar un paisaje así nosotros podemos representarlo con la articulación en el instrumento de viento un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si tomo cualquier pasaje y lo considero bajo una estética de una articulación, digamos, histórica que utilizamos frases como Tere Tere, Tere Lere, Dere Lere, Dil Lil que son comunes tantos en los tratados de instrumentos de viento como la flauta, el corneto como en Ganassi, por supuesto, Dalakaz, Abbasano y en la trompeta, el monarca de la tromba, Girono Fantini nos encontramos con muchas correspondencias y podemos compararlas con coffer en el tromba, Girono Fantini Gracias.